¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues he estado subiendo también algunos de los fusiles de asalto de Vanguard Y ahora pues os voy a traer uno de Modern Warfare que en mi opinión pues también junto con la M4 Que también subí la clase que os gustó un montón Vamos a subir la Kilo 141 que es el rayo láser de Modern Warfare ¿Vale? Es un arma que no se mueve nada, muy fácil de utilizar y en distancias lejanas pues es súper letal Como habéis visto en esos clips del principio Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios ¿Vale? La mejor clase para este arma y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en Bokacha y bueno al ser un arma de Modern Warfare para la distancia lejana Sabéis que la mejor opción es el silenciador monolítico ya que nos va a aumentar el alcance de daño Que es lo que va a hacer que el arma mate de menos balas en distancias más lejanas ¿Vale? Vamos a mejorar ese alcance de daño y el silenciador de sonido para no aparecer revelados en el minimapa En cuanto al cañón vamos a equipar el segundo que nos va a dar pues las tres ventajas más importantes para los fusiles de asalto Al igual que con el silenciador al alcance de daño para hacer que el arma mate mejor en distancias lejanas El control de retroceso que es lo que va a hacer que el arma no se mueva nada Y la velocidad de las balas que es lo que nos va a ayudar en distancias lejanas para que las balas tengan menos caída Y cuando un enemigo pues esté lejos o vaya volando va a ser más fácil calcular esa caída Ya que va a ir prácticamente donde esté el punto de mira En cuanto a la mira como ya sabéis en mi opinión la mejor para los fusiles de asalto la que más cómoda es para mi es la VLK por 3 Pero podéis equipar la que vosotros queráis ya que pues la mira no afecta al arma pero si a que juguéis más cómodos con ella ¿Vale? Si que equipar la que vosotros queráis En cuanto al acople vamos a equipar la delantera de comando para hacer que el arma sea un rayo láser Para estabilizar todo lo posible retroceso y hacer que en distancias lejanas no se mueva nada y no fallemos ninguna bala Y por último el cargador como ya sabéis 50, 60 o 100 En función del modo en el que juguéis podéis equipar uno u otro Diferencias pues que vais a tener con el más grande pues menos movilidad Y menos velocidad de apuntado pero más cargador ¿Vale? Así que tenéis esas tres opciones yo recomiendo de 60 ya que digamos que es el más intermedio Así que aquí tenéis la clase que la veis completa Como vi le hemos metido el monolítico para aumentar el alcance de daño y obtener el silenciador de sonido El caño en el segundo para obtener tanto alcance como velocidad de las balas y control de retroceso Que es lo más importante para los fusiles de asalto La mira la VLK por 3 ¿Vale? Pero podéis equipar la que vosotros queráis En el acople de la delantera de comando para hacer que el arma no se mueva nada Y el cargador de 60 proyectiles pero podéis equipar el de 50 o el de 100 en función del modo en el que juguéis ¿Vale? Así que nada gente pues ya tenéis la clase de la Kilo Y como siempre pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribir si no lo estáis para no perderos ningún vídeo Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós